Informativo Vida TV está en ti. Amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre un placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado como es viernes. Vamos a hablar de cosas positivas, de fiestas, de celebraciones. Y también del trabajo de una fundación que ha venido haciendo un trabajo bien interesante que nos va a contar precisamente su director general, el director general de Fundavivir, Julio Díaz. Julio, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar contigo delante de las cámaras. Julio ha antojado que él quería transmitir en vivo en Instagram. Lo estoy haciendo, ¿verdad? Lo estás haciendo, ¿verdad? Lo estás haciendo, ¿verdad? Yo le voy a contar que te portas bien y que no vayas a estar volteando viendo para el teléfono. Tengo que saludar a mis seguidores. A la ocasión tengo muchos amigos que están fuera. Entonces es importante que sepan lo que hagan. Saludos también a los seguidores de Julio. Para mí te vean lo que sucede aquí en cámara. Hola. Bueno, estas son las gajes del oficio de estar en vivo. Sí, señor. A través de la primera televisora de Los Altos Mirandinos, donde nos honramos en trabajar desde la primera vez que abrieron sus puertas y que la señal salió al aire. Sí, señor. A través de nuestros buenos amigos y familia, pues, fundadores de este canal, Los Filipinos y posteriormente nuestro hermano Carlos Bernal. Saludos para ellos. Como héroes se han mantenido al aire en esta televisora, en un país donde muchos medios han tenido que cerrar, no por querer, sino porque la situación no lo ha permitido. Sin embargo, bueno, esta directiva ha hecho un gran esfuerzo y todos los que estamos aquí lo hacemos con mucho cariño. Mira, Julio, pues sabemos que tú eras un hombre de espectáculo, que te gusta muchísimo lo que es la conformación de equipos relacionados con la cultura, el arte. Ahorita tienes esta responsabilidad, yo creo que tienes desde que comenzó prácticamente seis meses, ante la dirección general de Fundavivir, donde estás también acompañado con la esposa del alcalde Farid Fraija. Quien es la presidenta de la fundación. Quien es la presidenta de la fundación. Por cierto, que no vino hoy, pero que se sentía un poquito malita y dispuesta. Bueno, te cuento que no viene hoy porque primero de diciembre, mañana, estamos en todos los preparativos para el encendido de la Navidad y tenemos que vivir responsabilidades. Viene llevarte información de la fundación con algunos detalles de adelantos para el mes de diciembre y ella está como primera, vamos supervisando cada lazo, cada bambalina, cada cinta, cada decoración para que Carrizal sea el municipio más espectacular decorado en esta temporada. Ah, bueno, sabes que precisamente cuando estuvo el alcalde acá en la entrevista, nosotros conversamos con él acerca de varios temas, por supuesto, de servicios públicos y de cosas muy fuertes, pero también de la decoración de Navidad. Él nos dijo, bueno, que iban a hacer algo en el centro de, en el casco, ¿no? Ajá. Vamos a decorar las tres plazas, la Plaza Miranda, la Plaza Bolívar y la Plaza Sucre de Montaña Alta. Ahora, ahorita estamos en plena Plaza Miranda, pueden ver todas las otras cámaras, las personas que van, que se asoman desde las ventanas que están ahí, aledañan lo que anteriormente era la Plaza de las Américas y tenemos una propuesta interesante, Daisy, de verdad, yo te invito a que te acerques, no te voy a dar detalles de lo que estamos sucediendo, pero te invito a que te acerques. Luces. Muchas luces, motivos navideños, algo que nos recuerda. ¿Y las comunidades están participando? Las comunidades participan en lo que son las familias navideñas, participan en propuestas indudablemente para el mejoramiento de la Navidad, el sentir navideño, por eso es que se rescata aquella famosa competencia de carruchas, que no tienen las rodillas raspadas, que nacimos y nos tenemos las rodillas porque alguna vez nos encontramos en las carruchas, pero quizás la generación que viene detrás de nosotros no la ha vivido y por medio de la alcaldía, bueno, se ha rescatado eso. Eso tiene que ver con las comunidades. Las competencias de parrandas navideñas tienen que ver con las comunidades. Entonces, en fin, tenemos varias propuestas, cosas que indudablemente salen de lo que es la gestión directamente del alcalde, del despacho y muchas de las otras cosas, la gran mayoría salen de lo que es de las comunidades. Mira, Julio, quienes te conocemos a ti, te hemos visto en eventos de belleza, en eventos en línea general, en pura rumba, vamos a hablar, claro. Pero, ¿esta fundación también se dedica a aspectos sociales? Sí, fíjate algo. Sí, efectivamente yo tengo una amplia experiencia en lo que es el tema de la belleza. Yo creo que mucha, la gran mayoría de las chicas que me pueden estar viendo por este canal o por mis redes sociales han pasado por mis manos a nivel de concurso, en Venezuela, señorita Miranda, en fin, extremo de Venezuela. Pero siempre no he dejado de hacer una labor social. Siempre, en su momento, hice los concursos de belleza y las labores sociales de estas candidatas o estas aspirantes que venían. La vida, dado vuelta, como nos ha dado muchos venezolanos, y llegué a la gestión de Faris Fraija, que más allá de ser alcalde del municipio, lo conozco, tengo más de 15 años conociéndolo como persona, y siempre me pareció un trabajador social, independientemente político y de su ideología, un trabajador social ejemplar. Nada más y nada menos se casa con Gina Ahumada, que es otra luchadora social, y llegué a la gestión por cosas de la vida y empezó el proyecto de lo que es la fundación del Buen Vivir, abreviada Fundavivir, que termina siendo el brazo social de la alcaldía del municipio Carrizal, donde trabajamos con cuatro programas para la gente que tiene, la gente más vulnerables dentro del municipio. Julio, pero ¿por qué solamente el municipio Carrizal? Pero nosotros le damos cabida a los otros municipios también. Pero, indudablemente, que estamos en Carrizal, nuestra prioridad tiene que ser nuestros carrizaleños. Entonces, en esos cuatro programas que tenemos, tratamos de englobar las cosas que más se necesitan, o donde las personas necesitan un poco más de ayuda. ¿Cuáles son esos cuatro programas? Tenemos, por amor a mis abuelos, que estamos trabajando con las personas de tercera edad, te cuento que este martes tenemos una jornada integral de salud, donde vamos a estar entregando cualquier cantidad de pañales para las personas que están, los abuelos que están en el programa, va por amor a mis abuelos, y están en el programa de discapacidad, que se llama Carrizal sin barrera. Se unen esos dos programas y hacemos lo que es la atención de salud a esas personas. Tenemos registrados... ¿Y esas son personas de aquí, de Carrizal? Son personas de aquí, de Carrizal. ¿Y si algún abuelito no está registrado, cómo hace? Tienen que ir a Fundavivir, a la sede de Fundavivir. Se puede incluir atención al ciudadano también en la alcaldía del municipio de Carrizal. Fundavivir está ubicado al lado del ambulatorio de Carrizal, al frente del estadio. Ahí vamos a registrarlo y quedan automáticamente para la próxima jornada. ¿Y cuáles son los beneficios para los abuelitos? Ok. En esta oportunidad vamos a atender a los abuelos con discapacidad que necesitan pañales. Les vamos a hacer la entrega de pañales a ellos como tal. Tenemos registrados aproximadamente 100 abuelos para entregarles una cantidad importante de pañales. ¿Y cómo hacen para entregarse? Bueno, ¿pondrán a los abuelitos? ¿Se colan? No, no, no. Nosotros no. Nosotros no trabajamos en ese mecanismo. Hacemos todo lo posible para que los abuelos, además de entregarles los pañales, vamos a tener atención psicológica, oftalmológica, vamos a tener entrega de medicina. ¿Le van a dar lentes? No. En esta oportunidad te vamos a hacer el examen y posteriormente te vamos a entregar los lentes. Y vamos a hacer la orden para la mamografía. Dentro del programa, que ya te he nombrado dos, vamos por el tercer programa, que se llama Carrizal con nombre de mujer, una de las cosas importantes, así, es que estamos haciendo mamografías totalmente gratuitas por medio de la maternidad de Carrizal. Son gratuitas. Estamos atendiendo aproximadamente, porque trabajan solamente en la mañana, ocho personas, ¿ok? La estamos atendiendo de forma gratuita. Van, se registran en la fundación por el 0412-266-5534, 0412-266-5534, te registras y automáticamente ingresas a una lista y cuando te toque tu cita nosotros te vamos a llamar. Son cosas que están pasando aquí en Carrizal y que son importantes decirlas, porque se están prestando algunos beneficios importantes. Y otro de los beneficios importantes, tú tienes mascota, Daisy. Tengo a Lucas. ¿Tienes a Lucas? ¿Quién es a Lucas? Bueno, mi perrito. ¿Qué raza es tu perrito? Pucarlino. Bueno, fíjate Lucas. Lucas tiene en la fundación del Buen Vivir su programa que se llama Carrizal y sus huellas. Trabajamos con todo lo que es la mascota. En este momento hay una jornada de esterilización. El martes pasado se hizo. Ay no, pero yo no voy a esterilizar a Lucas de todas formas. Claro, pero te cuento algo. Si alguien quiere. Los proteccionistas que están muy bien organizados en Llano Alto, en Montaña Alta y la ladera, que se está incluyendo en la parte de lo que es la formación, trabajan mucho con perros que están en las calles. Esos perros hay que esterilizar. Y las jornadas son gratuitas. Tú sales a tu casa, tú ves un perro comunitario que lo tienes por allí, recógelo, monta en tu carro, ya que eres proteccionista, te lo traes a la fundación de Buen Vivir, cuando te dan la cita y te sale cero bolívares y vas a tener a tu perro esterilizado. Son cosas que están sucediendo en este municipio. Estamos dando talleres de comida alternativa para los animales. Sabemos los precios de las comidas que están bien elevados para mantener a la mascota. De hecho, hay perros que los han lanzado a la calle porque no tienen cómo. Y nos encontramos con familias irresponsables que se están yendo del país y dejan los perros encerrados en las casas. Y los vecinos van y ponen la denuncia, nosotros los rescatamos y los ponemos en adopción. Esas cosas están sucediendo en este municipio. Entonces, son importantes decirles para que, ya este es el cuarto programa, para que tú veas que tenemos una amplia cobertura para las personas que tienen algún problema o están pasando por alguna situación, nosotros podemos tener respuesta para eso. Muy amplio programa, hablábamos tras cámara, el programa de mujer en carecer con nombre de mujer. ¿Por qué? Porque hablamos de la autoestima, hablamos de liderazgo, hablamos de la mujer emprendedora, hablamos de clases de maquillaje para las mujeres, ¿me entiendes? Pero... ¿Están haciendo talleres? ¿Dónde hacen esos talleres? En la Fundación del Buen Vivir. Ahí mismo frente al... Sí, ahí nosotros tenemos un itinerario que pueden encontrar todas las invitaciones por las redes de la alcaldía que se llaman ALC Alcaldía de Carrizal, vas a encontrar en todas las redes sociales todo lo que son las invitaciones y todo lo que es la programación de Fundavivir y de la alcaldía como tal, ¿no? Para que tú te incluyas en cada una de las actividades. Mira, por cierto que en una locución que hizo ayer el presidente Nicolás Maduro dijo que en todas las plazas Bolívar le iban a entregar a las personas un pernil y no sé qué cosa, algo de Navidad. ¿Ustedes lo van a hacer? Yo me quedo con el no sé qué cosa. Mira, te cuento algo. Esta mañana estuve reunido con el alcalde y uno de los temas puntuales, porque mañana es el encendido de la Navidad, empezamos a las 4 de la tarde con la banda del Francisco de Miranda para recorrer calentando las calles, mañana a las 4 de la tarde se está asociando interrestal. Después nos vamos con la misa para el ministro de Navidad en la iglesia de Carrizal y posteriormente nos vamos al encendido, nos encendemos las luces y empezamos con una parranda. Yo le preguntaba, ¿tenemos tiempo todavía o vamos a...? Bueno, si tú quieres, en la próxima parte nos cuentas si van a traer los perniles para Carrizal o no van a traer los perniles y lo otro. En la próxima parte. Continuamos, amigas y amigos, estamos aquí conversando con Julio Díaz, director general de Fundavivir y quedamos pendientes para conversar acerca de si se va a plegar al municipio Carrizal con esos anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro, si van a recibir esos beneficios del tema del pernil y otras cestas navideñas que anunció ayer, si eso le va a llegar al municipio Carrizal. Sí, fíjate algo, nosotros indudablemente, bueno, esa fue la línea que nos mandaron de la presidencia, no tenemos unas actividades en lo que son en la Plaza Bolívar para el sábado y el domingo y eso logísticamente se nos va a complicar hacerlo allí porque tenemos grupos musicales, gaita, una parte de la actividad bien importante, pero frente a la alcaldía, que está muy cerca de lo que es la Plaza Bolívar, está indudablemente instalado para el 1 y 2, que es el sábado y domingo, lo que es la Feria de la Yaca. Ahí se van a encontrar todos los que son los ingredientes de la yaca, como tal, pero adicionalmente vamos a tener cerdos de lo que es pollo. Todos los ofrecimientos que, y otras cosas que van a encontrar allí, todos los ofrecimientos que... O sea, van a ser como un mercado, algo así. No, es una feria, es un pasar de comida, es una feria gastronómica y hay una feria específicamente de la yaca. Y van a vender ayacas hechas también. Es probable que a una persona se consiga con su ayaca hecha, pero no hay nada más rico que hacértelo en tu casa, ¿no? Pero eso está paralelo a lo que es la Feria Navideña. ¿Y los precios? Solidarios, mi amor, por favor. Los precios son súper solidarios. Eso ha sido una lucha constante o una constante del alcalde Faris Fraija para que se mantengan los precios solidarios y la gente pueda disfrutarlo de esa manera. Mira, y en cuanto a lo que tú decías del encendido de la Navidad, recórrenos el municipio, ¿de qué se trata ese encendido de la Navidad? Y es que lo importante es que la gente se vaya a Carrizal. O sea, ¿eso va a ser en el centro de Carrizal? Tenemos tres plazas. O tienen en las comunidades. Tenemos tres plazas decoradas. Cada comunidad, indudablemente, con sus jefes de calle, con sus jefes de comunidad, están haciendo algunas propuestas interesantes para decorar sus sectores, pero tenemos tres plazas que son la Plaza Miranda, que es anteriormente conocida como la Plaza Las Américas. En este momento la están decorando. Por cierto, que al alcalde le han dado durísimo con la cosa de los cambios de los nombres. Todo el mundo se ha puesto bravísimo por eso. Yo, este... Porque le cambió el nombre a todos. Yo creo que a todos no se lo ha cambiado. Bueno, a varias instituciones, pues, van a ser más precisos. Yo creo que esas son propuestas que tienen que nacer en vista o en vía de buscar la ciudad o el municipio modelo que queremos, ¿no? Yo soy de los que les decía en su momento. Mira, cuidado con los nombres del alcalde, con los nombres que se colocan, porque normalmente colocan los nombres del alcalde o de sus familiares o algo por el estilo. Y Carrizal está acostumbrado a eso. Es más que tenemos 20 y no sé cuántos años teníamos nosotros como carrizaleños que no había ningún cambio de nada. Todo era como un círculo, ¿no? Como una monarquía que estaba allí mandando. Entonces, ahorita puede causar un poco de incomodidad algún nombre que se va a cambiar. Pero se han preguntado por qué se cambió el nombre, qué significa ese nombre, qué es lo que se quiere buscar. Bueno, deberían ustedes decírselo a la gente, no obvio. Claro, eso indudablemente está y sale la información. Ah, bueno, pero yo soy hermano, orgullosamente, de José Luis Díaz, que hasta no hace nada ha sido concejal de Primero Justicia y, indudablemente, quizás mi tendencia puede ser un poco opositora. Pero no dejo de ver qué es lo que está pasando del otro lado, porque si voy a criticar, voy a criticar con base. Es muy fácil sentarse desde la ventana y criticar. Mira, ya están cambiando un nombre y ahora están montando una bambalina. Pero acércate, o síganos en las redes sociales y ves por qué razón está sucediendo eso. Y puedo decirte contundentemente, estoy de acuerdo o no lo estoy. Pero no hay base para hacerlo. Es más fácil pasar, criticarlo, verlo de lejos y decir, ah, ya está sucediendo cualquier cosa. Entonces, la invitación es, si no quieres ir a la alcaldía, porque la alcaldía te parece fea, ahí está la fuente de Fundavivir y vas a hablar con Julio Díaz, vas a hablar con Geno Mado y con todo el personal que está allí, que no es ni más ni menos el que está en la alcaldía. Pero bueno, deberían informarles acerca de los epónimos, ¿no?, que es importante el porqué y no sé si tiene una página web o algo. Tenemos la página web de la alcaldía y se hicieron las reuniones en cada una de las comunidades. Aquí nadie puede decir que no fue convocado por las comunidades para que asistiera a la reunión. No asististe, criticas. Si asistes, estás de acuerdo. Entonces, bueno, al final de todo esto, más allá del nombre, es que haya un buen funcionamiento dentro de lo que es la plaza. Eso es lo vital. Y te sientas seguro. Que funcione. Que funcione el ambulatorio. Segundo, que funcione el ambulatorio. Además, que está recién inaugurado y está funcionando muy bien. O sea, que se salgan las cosas positivas. Yo no voy a dejar de asistir a un sitio. Están todos los servicios allí en el ambulatorio. Ahorita están todos los servicios, oportunamente, y se va a trabajar. Digo, te pregunto porque tú estás cerquita ahí, ¿no? Me imagino que estabas con función. Así como llegan, así se va, porque las necesidades es bastante. Pero, sin embargo, las tratamos de cubrir constantemente. Medicamentos ahorita hay. Hoy, estaba hablando con el director del CDI, acá en Carrizal, y estaba buscando medicamentos. Y me dice, me llegó y así como llegó, se me fue. Entonces, hay una constancia, una constante que si tú vas al sitio y no lo consigues en ese momento, te puede faltar. Pero es porque viene al otro día o está por llegar a algunas horas. Tratamos de que siempre estará equipado para... ¿Y eso lo financia la alcaldía? Estamos trabajando con la alcaldía, con el Ministerio de Salud y con distintas gentes, empresas privadas que nos están apoyando para nosotros seguir haciendo una gestión a nivel de salud importante. Bueno, mira, vamos a delinear lo de la Navidad. Por favor, porque también tengo un tema que lo manejo... No, todos los temas, todos los temas. Es que todo es importante, José. Sí, todo es importante. Incluyendo el encendido de la Navidad. Claro, bueno, el encendido de la Navidad es una fiesta bien rica que uno trata de... Yo estoy tratando, Dicey, con todo el equipo de trabajo dirigido por la primera dama del municipio de Llena Humada, de esa Navidad que una vez soñamos para decorar un municipio. La estamos tratando de plasmar, ¿no? Entonces, la Navidad son niños, la Navidad es luces, la Navidad es color, ¿no? Más allá de unas propuestas X, vamos a recibir felicitaciones y vamos a pasar, vuelvo y te repito, por la persona que pasa por el carro y evalúa y dice, ay, esa estrella quedó fea. ¿Me entiendes? Porque eso viene, somos artistas, yo no dejo de ser un artista y voy a recibir esa crítica, ¿no? De ambas partes, una de las felicitaciones y el otro quedó muy fea. Bueno, se trata de hacer lo que se quiere. Y van a tener música, actos, patinatas, cuéntame. Carruchas, vamos a tener conciertos en las plazas, vamos a tener la Feria de la Yaca, vamos a tener la Feria de Navidad que es el 1 al 23 de diciembre, vamos a tener el amanecer gaitero, Dicey, yo tenía años que no existía un amanecer gaitero, iba al poliobro de Caracas. ¿Dónde va a ser eso? En el estacionamiento de la alcaldía, donde está el mercado popular de la alcaldía, ahí se va a habilitar. ¿Tienes qué grupo? No, no, todavía no los tiene. Por ahí están, ya están unos grupos fuertes y se están lanzando otros grupos muy populares, mucha gente de Caracas con grupos y parrandas que van a estar allí, quizás vamos a tener hasta algo de vallenato que a la gente de Caracas le gusta y vamos a tener un verdadero amanecer gaitero, que va a empezar desde las 4 de la tarde y va a finalizar, si Dios quiera, y el tiempo nos permite de lluvia porque seguridad vamos a tener a las 4 de la mañana. Yo creo que hay temas fundamentales y bueno, tú que estás en esta, a través de la gerencia de Fundavivir, que como tú lo señalas es un tema social, temas fundamentales, por ejemplo, los materiales para hacer las hallacas porque las personas, mucha gente está deprimida y dice, ay que este año no tenemos hallacas. Ok. Porque obviamente sabemos lo que cuestan, ¿no? Los materiales. ¿Esa feria se va a mantener permanentemente? ¿Va a ser solamente esos dos días? Las ferias se van a hacer dos días. Si el carrizaleño quiere más ferias, más ferias las vamos a dar. Ok. Eso no quiere decir que vamos a dejar de vender ingredientes para las hallacas, pero tenemos una feria para las hallacas. Ok. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo nos va, vamos a entusiasmar a la gente para que se haga sus hallacas solidarias a bajos costos y empezar entonces a ver si nos extendemos un poco más. Eso no es una decisión nuestra. Nosotros tenemos todos los ingredientes, perdón, para poder hacerlo, para poder ofrecerlos a bajos costos. Pero si tenemos personas que no las quieren comprar, vénganse, bienvenidos, que quieren ser atendidas por nosotros, vamos a ser atendidos y las extendemos. Pero oficialmente lo vamos a tener el 1 y el 2. De que el otro fin de semana, que además es el electoral, vamos a tener Feralaya, que también va a pedir la solicitud de las personas. ¿Van a tener ustedes una logística relacionada con todas esas festividades en el marco de las elecciones? Totalmente, mi amor. Totalmente. Y la logística principal es tener una mayor seguridad y que la gente respete el volumen, las concentraciones que están prohibidas para esa fecha y que se haga paralelo. Puedas disfrutar de la feria navideña, puedas disfrutar de las atracciones que tenemos y puedas disfrutar del ambiente electoral que está revisto para ese día. Y contingencia en materia de seguridad y esas cosas. Todo eso está previsto. Todo eso, te voy a invitar para que venga el director de la policía y te hable de eso. Además, el tema de la vialidad en el municipio que ha mejorado muchísimo para que puedas indagar un poco más en ese tema. Porque como tú dices yo, vamos a hacer el sistema vial, mejorar lo del municipio. Yo pongo las matas, las flores, ¿sabes? Para que la gente camine bonito. Pero el sistema de seguridad es el director de la policía para poder entonces hacer un trabajo en conjunto porque todos nos podemos manejar toda la información. Para eso somos un equipo. Claro, claro. Bueno, mira, ya unas palabras para finalizar, José. Sí, mira, 0412-266-5534 es el contacto directo que tenemos para que tú formes parte de lo que es Fundavivir, para que te incluyas en la gestión de la alcaldía del municipio de Garrizal, para que te des la oportunidad de ser ayudado, para que me des la oportunidad a mí, nosotros como fundación, dirigida por la presidenta de la fundación Yenoma y dirigida por el alcalde Farifrayja, te podamos ayudar, puedes recibir todos esos beneficios que estamos dando dentro de la fundación y te unas a nosotros a ayudar al más necesitado. Te invitamos en estas actividades en diciembre, este primero de diciembre. Mañana empezamos con lo que es el encendido de la Navidad y formemos parte de unas Navidades inolvidables dentro de nuestro municipio. Muchísimas gracias, José Luis Díaz, director general. Julio Díaz. Julio Díaz. Julio Díaz. Julio Díaz, bueno, ¿quién te manda a hacer mano de un líder político que tiene años por ahí? Julio Díaz, director general de Fundavivir. Nosotros nos despedimos en vivo deseándoles un feliz fin de semana y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti mi amor, fue un placer. Y compartir y transmitir en vivo en tu Instagram. Sí señor, José Díaz, arroba José Díaz. Muchísimas gracias a ustedes nuestros queridos y distinguidos televidentes por su amable audiencia a nombre de nuestra productora Jessica Dirinot, nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes desde Isio Lopeso. Nos despedimos. Feliz tarde. Quédate ahí. Quédate ahí. ¡Gracias por ver! Está en ti.